El bicarbonato sódico, al que mi abuela le llamaba simplemente bicarbonato y en el mundo anglosajón se le conoce como baking soda, es un polvo blanco que seguramente habréis utilizado alguna vez en repostería para remojar los garbanzos cuando el agua es muy dura o incluso puede que tengas un platito con bicarbonato en la nevera para ayudar a eliminar los malos olores. Pero el bicarbonato de sodio tiene algunos beneficios interesantes de los que probablemente nunca hayas oído hablar, por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer algunas de las formas en que puedes usar el bicarbonato sódico en tu vida diaria para mejorar así tu salud. Y si me regalas un like y dejas un comentario me alegras el día. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud. ¿Me guardas un secreto? Subo vídeo nuevo todos los martes y los viernes por una mejor salud. En primer lugar, el bicarbonato sódico tiene efecto blanqueador de los dientes y también ayuda a controlar la formación de placa dental y prevenir la gingivitis. De hecho, hay algunas pastas de dientes que llevan en su composición bicarbonato sódico. Yo mismo utilizo una cuya característica más destacada es su sabor salado provocado por el bicarbonato y he de ser sincero, o lo amas o lo odias. También se puede utilizar como enjuague bucal para ayudar a reducir las bacterias en la boca, especialmente aquellas que causan mal aliento. Lo interesante de esto es que algunas bacterias de la boca no pueden sobrevivir a un pH alcalino y así cuando alcalinizas la boca con el bicarbonato les estás creando un entorno desfavorable para crecer a esas bacterias que producen el sarro, la placa o el mal aliento. Simplemente mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con agua tibia y remuévelo. Este enjuague de bicarbonato de sodio hará un excelente trabajo llegando a los recovecos entre los dientes que podrías haber olvidado mientras te cepillabas. En segundo lugar, puedes utilizarlo como un desodorante natural. Aunque el sudor no tiene ningún olor, pues son las bacterias de la piel las que dan ese olor. Y como te acabo de decir el bicarbonato es alcalino, cambia el pH y crea un ambiente en el que esas bacterias no pueden existir. Bastará mezclar 4 cucharadas de bicarbonato sódico con 4 cucharadas de aceite de coco, todo mezclado y usado como desodorante natural al que también podrás añadir unas gotas de esencia de lavanda por ejemplo para darle un cierto aroma y después manténlo en la nevera y úsalo como consideres necesario. En tercer lugar, puedes utilizarlo para limpiar de pesticidas las verduras. Ya que en un estudio se vio que el bicarbonato sódico es el método más efectivo para eliminar ciertos pesticidas que se utilizan en el cultivo de verduras y hortalizas. Os dejaré un enlace a este estudio en la descripción para los que queráis profundizar en el tema. Para limpiar las verduras la cosa es sencilla, pon en remojo las verduras con agua a la que habrás añadido un poco de bicarbonato, déjalo así unos 15 minutos y luego enjuágalo con agua fresca, esto ayudará a eliminar algunos de estos pesticidas de las verduras. En cuarto lugar, puedes utilizar el bicarbonato de sodio para calmar el picor de la piel y para aliviar el picor causado por picaduras de insectos, picaduras de abejas o incluso por haber tocado alguna hierba urticante. Mezcla una cucharada de bicarbonato sódico con una cucharada de aceite de coco y aplícatelo sobre el área afectada y déjalo actuar 30 minutos lavándolo después con agua tibia, esto lo puedes hacer dos veces al día. En quinto lugar, se utiliza para eliminar el olor y los hongos de los pies. Como te dije en el primer apartado y creo que en el segundo también, cambiar el pH puede modificar mucho el ambiente en el que se desarrollan ciertos microorganismos. Hay un trabajo de investigación al que os dejo un enlace en la descripción que profundiza en la idea de alterar el pH haciéndolo más alcalino para inhibir la proliferación de virus y bacterias. Marcaré el enlace a ese artículo con un asterisco para que lo podáis localizar fácilmente pues es muy interesante en estos días. En sexto lugar y relacionado también con el primer apartado y con este último, podemos emplearlo para aliviar las aftas en la boca o las llagas de la boca que están causadas principalmente por virus, por eso al cambiar el pH de la zona ese virus puede entrar en remisión y deshacernos de esa molesta llaga en la boca. En séptimo y último lugar, puedes usar el bicarbonato de sodio para mejorar el rendimiento cuando haces ejercicio. Quienes le dedican mucho tiempo a entrenar en el gimnasio buscando resultados en cuanto a desarrollo muscular, a menudo terminan dando un paso más y compran suplementos o proteínas en polvo para que les ayude a alcanzar sus objetivos más rápido. Pero ¿qué pensarías si te dijera que un suplemento útil para tu entrenamiento podría estar ya en tu cocina? Bien, quizás ya lo has adivinado. Sí, el bicarbonato de sodio también puede ayudarte a tener un mejor rendimiento al practicar ejercicio, hasta el punto que muchos atletas y fanáticos del gimnasio suelen utilizar el bicarbonato sódico como suplemento natural. Diversos estudios muestran que el bicarbonato de sodio es muy efectivo para prolongar el pico de rendimiento durante el ejercicio, especialmente cuando se trata de actividades anaerobias de alta intensidad. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque el bicarbonato de sodio, como no he parado de decir durante todo el vídeo, tiene un pH alto, lo que se conoce como alcalino y por tanto neutraliza el ácido láctico que es producido por los músculos durante el ejercicio y que es el responsable de que te sientas cansado y dolorido. Así, al mantener el pH del cuerpo bajo control, te permitirá aprovechar al máximo tu valioso tiempo en el gimnasio. Si bien para muchos el bicarbonato de sodio seguirá siendo esa caja, el baking soda que siempre se encuentra en la parte posterior del armario de las especias, resulta que ese inocuo polvo blanco tiene una gran variedad de usos diferentes e incluso puede tener un impacto positivo en tu salud de distintas formas. Desde quitar el mal aliento hasta el olor corporal, realmente parece que el humilde bicarbonato sódico no puede hacer nada malo pero cuidado que a altas dosis puede ser tóxico. También os dejo un enlace a un artículo sobre eso en la descripción. Bueno y esto es todo por hoy, ¿Te ha parecido este vídeo interesante o informativo? ¿Tienes algún otro uso para el bicarbonato de sodio que te gustaría compartir con la comunidad? Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase beneficios del bicarbonato eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo perder la grasa abdominal rápido que si en su momento no lo viste puedes ahora mismo hacer clic aquí con el botón derecho del ratón y abrirlo en una pestaña nueva y lo ves dentro de un minuto. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Lola Mejías Ramos que nos comenta que tenía mucha grasa abdominal y un poquito de sobrepeso y empezó a trabajar de barrendera en su pueblo donde vive y ha perdido 7 kilos y toda la grasa abdominal. Pues Lola enhorabuena doble una por haber encontrado trabajo y otra por haber perdido 7 kilos un fuerte abrazo. Y Ana Rodríguez Briega que nos comenta que conoce los problemas que puede causar la grasa abdominal pues son un reflejo de problemas internos y que debemos cuidarnos por dentro para vernos bien por fuera. Gracias Ana por estar ahí todas las semanas y quedarte hasta el final que sé que te quedas hasta el final del todo. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Por cierto cuando dejes un comentario date un like a ti mismo te lo mereces y así ningún comentario estará sin ningún dedito hacia arriba. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálale un like a este vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y a mí me alegras el día. Aquí puedes suscribirte al canal y aquí puedes ver un vídeo sobre la fatiga y el cansancio. Cuidado. Así da gusto. A puerta cerrada. Domingo por la tarde.